Tras un proceso de mejoramiento continuo e innovación académica, el Ministerio de Educación Nacional otorgó por cuatro años la acreditación de alta calidad al Programa de Antropología de la Universidad del Magdalena y también renovó su registro calificado siete años más. El doctor Juan Vargas Ruiz, director del Programa de Antropología de la Alma Mater, se refiere a las fortalezas que destacó el Consejo Nacional de Acreditación y que permitieron alcanzar el reconocimiento. Se contrataron nuevos docentes, docentes con titulaciones de doctorado, maestría. También se fue aumentando paulatinamente la cantidad de profesores de cátedra. Estos tres años mejoramos la clasificación de nuestros grupos en conciencias. Tenemos grupos clasificados en nivel A+, otros en B y otros en C. Se modernizaron los laboratorios de arqueología, antropología forense, la oraloteca y el laboratorio de etnografía. Esa acreditación de alta calidad básicamente lo que está manifestando es que en el Programa de Antropología de la Universidad del Magdalena los distintos procesos que nosotros estamos realizando están acordes con los requerimientos en este momento en materia de educación en el campo de la antropología. El trabajo conjunto de la comunidad académica fue protagonizado por los estudiantes quienes lideraron acciones y asumieron con compromiso el proceso de transformación del programa. El programa lleva trabajando en esta acreditación desde el 2019, sobre todo de parte del estudiantado en colectivo con los profesores y pues nos ha permitido conseguir la acreditación gracias a los pares académicos que nos visitaron dándonos unos atributos de nivel investigativo y académico que prácticamente dan un plus dentro de obtener el título como antropólogo y antropóloga. El proceso fue más que nada hecho por los profesores y los estudiantes y es algo que a todos nos tiene orgullosos y es algo que te ayuda a crecer como persona. Con la acreditación de alta calidad, el programa de antropología demuestra que esta casa de estudios superiores sigue sembrando formación óptima con pertinencia en el territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.